La violencia familiar, o sea, de género, sí, denuncia de violencia familiar, tiene que ir a la comisaría de la mujer. Primer paso, comisaría de la mujer. El primer paso siempre es hacer la denuncia, entonces siempre hay que acudir a la comisaría. En el caso de que no quieran hacer denuncias, no se animen, o bueno, pasen esas cosas así, entonces lo que sí pueden hacer es acercarse, asesorarse a la misma comisaría o acercarse acá al centro de asistencia de la víctima, y bueno, lo charlamos, vemos a ver qué solución podemos llegar a tomar. ¿Qué pasa con los hijos en caso de violencia? Y en el caso de violencia familiar, lo que tienen que hacer es acudir al juzgado de paz o al colegio de abogados y ponerse en contacto con algún abogado gratuito y gestionar todo el tema de lo que es régimen de visita, lo que es cuota alimentaria, eso desde el juzgado de paz. Y también con el servicio local, que tiene un equipo interdisciplinario que también maneja muy bien el tema de los chicos, y bueno, ahí es como que le van a dar un pantallazo de cómo están los chicos, de qué necesitan, y también ellos toman intervención pidiendo a ver si necesitan algo más o cómo manejarlo. Mariela, no es fácil tampoco ni tomar la decisión, ni tampoco después, uno dice, ¿y por qué no te vas de la casa? No es fácil, ¿no es cierto?, en estos momentos. No, no es fácil, no es fácil sobre todo por el tema de lo económico, que es lo que primero frena a la gente, ¿no? Y dónde me voy, quedo con los chicos, y no es lo mismo, no tengo un lugar físico donde irme, porque eso también, no tenemos acá en Salto un lugar físico, y bueno, está difícil ese tema. Entonces, bueno, sí, la gente por ahí no se anima mucho a dar el primer paso por eso, pero siempre hay alguna solución para todo, o la tratamos de encontrar, sacamos de la galera, por eso se trabajó mucho en conjunto, si es una red de esto, porque no sirve el centro de asistencia a la víctima sin el servicio local, sin la comisaría, sin el juzgado, todos nos tenemos que manejar a la misma altura y tratar de solucionar este problema. Bueno, Mariela, ¿algún mensaje que quieras decir a tantas personas que desgraciadamente están sufriendo violencia? Sí, primero que se animen a salir de eso, aunque sea asesorarse, aunque sea que pregunten, no importa si no quieren hacer la denuncia, no importa si quieren que las cosas sean anónimas, lo manejamos como sea para ayudarlos a que puedan salir de esta situación. Te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes y cualquier cosita, estamos en la Ayuantía Fiscal de lunes a viernes de 8 a 14 horas, San Pablo 354.